En nuestra transmisión queremos hablar de este fenómeno, yo le voy a denominar así porque es una especie de fenómeno que no sabemos si se trata de un filtro o es que todas las chicas que están trabajando en televisión o plataformas digitales están haciendo el mismo procedimiento de embellecimiento facial o lo que se conoce como el perfilamiento o la armonización facial. Tenemos algunas fotografías y queremos hacerle una pregunta a ustedes que nos ven para que nos digan y nos pongan aquí debajo de los comentarios, ¿qué ustedes ven? O sea, el perfilamiento de rostro, ¿verdad? Sí, pero que estamos hablando de estos procedimientos estéticos que se están realizando algunas chicas pero que también este proceso de armonización facial incluye el aumento de labios. Aumento de labios y a veces la bopada, aquí, por aquí, la mandíbula. Le sacan como una grasita por aquí. ¿Quién es esa chica que ustedes están viendo en pantalla? ¿Esta otra chica la conocen? Seguimos viendo algunas imágenes y queremos que usted en los comentarios nos deje por aquí qué ven en común en estas fotos de estas damas, de estas féminas, de la comunicación que no dejamos de quitarle sus méritos porque son sumamente talentosas, hermosas pero esa no, ese de aquí, ese de moca, pero yo te la puse ahí porque creo... No sé, tú la mandas, yo la pongo. Creo que tiene también la armonización facial. Y la armonización glútea también. Yo conozco una amiga que se hizo algo así parecido. ¿Y te gustó cómo quedó? No, ella es maquilladora. Es maquilladora. Esa... De San Víctor. Ah, ok. Déjame meter uno, déjame meter uno. Falta una ahí. Bueno, el detalle es que muchas féminas están haciendo lo que es el aumento de labios o armonización facial. Sabemos que hay otros procedimientos estéticos para embellecimiento del rostro como puede ser la aplicación de toxina botulínica. Mira ese. Quita esa vaina, quita ese. Que de repente... Es natural. Tú puedes reducirte las líneas de expresión, que estos son los procesos que yo prácticamente me he hecho. Morena, pero... Y estamos viendo aquí que a veces se exagera demasiado en el aumento de labios. ¿Tú conoces la tipa esta de México? ¿Cómo le dicen? La tigresa, le dicen. Que eso es un espectáculo. Es un espectáculo esa señora. Lo andaba buscando aquí para que ustedes tuvieran el conocimiento. ¿Qué tienen en común, dice mi compañera, hermana, Rosy Jerez? Su compañera. El Bembe. Sí. El Bembe se han puesto el Bembe un poquito más grande. La boca, los labios. La nariz. La nariz se la han perfilado un poquito. Algunas han ido un poquito más allá y se hacen algunos arreglitos por aquí, ¿verdad? Otros arreglitos por la mandíbula. ¿Esa es el Lady? ¿Esa Lady se lo hizo eso? No, eso es un filtro, Rosy. Eso es un filtro, así que yo me puse para, como una manera de que yo me viera también con los labios un poco más grandes. ¿Esa es la hermana de King Kardashian, verdad? Kelly Jenner. Y es un tema, Rosy, cultural. Esa no es el tema, ¿no? ¿Nashla? ¿Cómo se llama? ¿Nashla? Oh, oh. Es un tema cultural que viene ya arraigado en uno de hace muchísimos años, sobre todo por la influencia que tienen los medios de comunicación masiva y sobre todo los certámenes famosos de belleza. El aspiracional de toda la gente es parecerse a Jennifer López, parecerse a Thalía. Tener los labios de Angelina Jolie. Exacto, parecerse a la fallecida Selena. Ese es como el prototipo de belleza que nos han querido vender. Entonces, por eso que es el aspiracional de muchas jóvenes, que no está mal, pero tampoco está bien, señores. Es que yo siento como que se parecen toditas. ¿Por qué andan buscando eso? Parecerse a ese prototipo de belleza que nosotras la carita perfecta, los labios carnosos, nariz perfilada. Eso es lo que se busca, ¿eh? Y sobre todo ahora se está buscando mucho los hoyitos aquí, ¿cómo se llama? Que de hecho hay muchos profesionales en el área de la estética que no recomiendan hacerse esta parte de cuando uno se quita. Esto tiene un nombre, creo que bichectomía es que se llama. La realizan algunos esteticistas que conocen también el área de embellecimiento de los dientes. Hay muchos que se especializan en esa área. Y hay otros expertos que no lo recomiendan porque cuando uno va envejeciendo, ¿verdad? Cuando uno va entrando en edad, esta parte de aquí también uno la va como desgastando. Se va perdiendo elasticidad, se va perdiendo resistencia en la piel y ese tipo de cirugía, vamos a decirlo así, de intervenciones, en algún momento la piel cede. La piel cede y el detalle es que automáticamente tú te haces esos procesos, tú te vuelves adicto a ellos, que es lo que le pasa a muchas mujeres. También es el caso de las pestañas postizas. Yo utilizo mis pestañas, ahora me las pongo todos los días cuando yo quiero verme con los ojos un poquito más saltones. Hay muchas mujeres no salen sino con esas pestañas. Eso es verdad. Pero yo entiendo, es mi punto de vista, cada quien lo hace de la manera que entienda. Si esa es la belleza que ellas quieren exhibir porque se sienten bien, pues perfecto. Pero yo entiendo que cada día debemos ir buscando más nuestra esencia, lo real, lo natural. Tratar de salir de esa belleza tan creada, estos estereotipos que nos han querido vender. A veces uno se vuelve tan adicto que no quiere salir en un video si no se pone un filtro. Y de hecho vamos a hablar un poco del aumento de labios que consiste en este proceso que según los expertos es un proceso sencillo que se puede realizar con anestesia tópica en crema o lo correginal. Aunque podrás comprobar de forma inmediata el resultado, evitan cualquier sobrecorrección aceptando que al cabo de 10 días se puede realizar un retoque si fuera preciso. Y es el aumento de labios que se realiza con ácido hialurónico que es una técnica recomendada para aquellas personas que desean mejorar el grosor y la proyección labial, mejorar la definición del arco de cupido como se conoce, elevar las comisuras excesivas caídas o corregir las arrugas periorales. La remodelación labial debe ser siempre progresiva, es decir, que es mejor corregir al vasito, paulatinamente, que producir una hipercorrección. Dale para atrás para que la gente vea, esta chica es Laura Grullón, tiene una estética CENES, ahí yo me he hecho algunos procedimientos estéticos como es el caso de la aplicación de toxina botulínica, ella es Laura, Laura tiene la armonización facial y tiene el aumento de labios, es lo que me he podido dar cuenta, es una especialista en el área que lo hace y lo hace muy bien, de hecho ya se lo ha hecho a algunas chicas, no solamente de esta ciudad de Moca, que quieren verse el rostro más perfilado. Pero, en mi caso, dice Angelo que yo no tengo lo cuarto para hacérmelo, que por eso yo... ¿Te gusta tanto eso? Depende, eso depende cuál sería el procedimiento, porque si tú te haces la armonización facial completa, me imagino que tiene otro costo, pero sin embargo si tú te haces solamente el aumento de labios, es otro costo, o sea, es menor, todo depende de lo que se vaya a hacer la persona que desea hacérselo. ¿Cómo te gustan a ti las mujeres? ¿Te gustan así? ¿Te gustan con patláticas? ¿O te gustan con labios cargosos? No, yo soy de las personas que entiende que las imperfecciones de las mujeres es lo que las hace ver bellas. Las imperfecciones entre comillas. Entre comillas, lo que para usted son imperfecciones, para mí son cosas únicas en una mujer o en un ser humano. En un ser humano, esa nariz grandota que tiene ese hombre, que algunos de nosotros lo vemos como, ¡ah! ¡Qué narizota! Para otras personas representa un signo o un símbolo de belleza. Por ejemplo, yo tengo la nariz grande. Esa combinación de la nariz grande con tus labios y otras partes de tu cuerpo grande es lo que te hace único. Y mira que yo he tratado cada día de entrar más en un proceso de aceptación. Yo me veo al espejo, de repente veo cuáles son las cosas, las cualidades que a mí más me gustan de mí, y eso es lo que yo cada día trato de resaltar. Sin embargo, hay otras mujeres que a lo mejor quieren hacerse unos arreglitos. He visto mujeres que deciden aumentarse los pechos, pero cuando se lo hacen, le dicen que no le quedó bien y vuelven y se hacen otro procedimiento estético. Y es como que crean una especie de adicción. Y a ese punto es que yo entiendo que uno no debe llegar porque cae en enfermedad. Y los excesos no son buenos. Yo lo que entiendo es que la persona que por un asunto de salud deba hacerse algún, más que estético, por un asunto de salud deba hacerse algunos procedimientos, se les respeta. Y le quiero hacer eso de manera estética también. Tanto salud física como salud mental. Porque hay personas que le crecen los senos en demasía y tienen que tratar de ponerlo más pequeño. Sucede eso. Hay personas que tienen la nariz de una forma que no los deja respirar correctamente, por decir de una forma. Pero también no están conformes desde el nacimiento, desde su infancia, no están conformes con lo que ven. Y quieren hacer ese cambio. Y si no hacen ese cambio, se van a enfermar más emocionalmente, psicológicamente. Y yo creo que ahí sí, previo a hacerse unos estudios, es prudente que se pueda hacer cualquier intervención quirúrgica que no ponga en riesgo su vida como está ocurriendo en algún momento. Ah, quiero bajar esta pancita, pero es para Semana Santa que la quiero. Ah, no. Ta, 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 corte aquí, corte allá, corte. Y eso me puede provocar alguna situación porque yo soy hipertenso. Mira, antes yo me acomplejaba con el... Por ese ejemplo. Yo me acomplejaba del tamaño de mis senos. Les voy a mostrar algo que me está pasando ahora. Esta blusa, ¿me puedo poner de pie? Un segundito, sí, sí. Esta blusa va sin sostén. Ahí está, porque va con la espalda afuera. Si yo tuviera un poquito más de pecho, quizás me quedara mejor. Sin embargo, yo tuve que ponerme... Son como... ¿Cómo se le llamaría eso? Unos tapapesones. Los que cubre, cubre, ajá. Unos tapapesones. Yo los tengo puestos porque de repente, si no me los pongo, entonces se me ven los pezones. Y eso, hoy en día, vienen hasta unos brasieles, que fue Kim Cabrashan que los popularizó. Donde se ven los pezones como si estuvieran paraditos. Que eso también se usa y es una situación de moda. Pero sin embargo, yo hoy me la iba a poner sin brasieles. Y yo dije, no, es que no me gusta cómo se me ven los pezones. Pero para otras chicas, eso es sexy o es bonito. Pero también, Rosy, el tú no tener senos, que para ti puede ser algún complejo. O sea, no tenerlo tan grande. No tenerlo tan grande. O sea, tal vez para el hombre de tu vida, para tu crush. Dos huevos fritos. Vete a media aire. Dos cebollas que le dan ganas de llorar. Pues sí. Pero a lo mejor, ese es el problema, que desde chiquito a uno le vienen haciendo unos bullying y uno, finalmente, uno viene acomplejándose. Lo que quiero decir que a lo mejor, eso que tú ves imperfecto es lo que más le gusta a tu hombre ideal. ¿Es posible? ¿Tú me entiendes? Entonces, tú buscando un tamaño, porque es lo que nos han vendido de pequeño, de que tengo que tener, ¿cuál es la medida? 60, 90, 60. 90, 60. Tú andas buscando ese ideal y, sin embargo, el hombre de tu vida, tu pareja, tu esposo o tus hijos, te quieren tal cual tú eres. Mira, por ejemplo, un video que compartíamos hoy en el grupo de WhatsApp en Siria, en los Valles de Olmo. Las mujeres, desde niñas, empiezan a ponerse un aro aquí debajo. Para que le crezca la boca. Para que le empiece a crecer esto. Hasta el punto de tener hasta 10 pulgadas de labios. Y terminan rompiéndose todo el labio para poder, y mientras más grande es, pues es más atractivo eso para los hombres. Lo mismo pasa allá mismo en Siria con el tema del cuello, que quieren alargarse el cuello para verse el cuello larguísimo y también los bimbes, perdón, los labios así grandote. Y eso es lo que lo hace más atractivo a ellos, lo que para nosotros parece feo, para ellos es bellísimo, lindísimo y sexy, hasta sensual. Mira, en nuestro canal de YouTube existe una lista de reproducciones que tiene que ver con la salud. Bastante interesante, ahí hay un sinnúmero de reportajes que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo que tenemos, tenemos ya 13 años, y hay un sinnúmero de reportajes ahí de la nutrición, incluso le hemos hecho entrevistas a muchos especialistas, tanto en la bariátrica, en la bariátrica, en el malo plástico, en el estreñimiento, en la difteria, en la ginecología. Sí, muchísimas, y es bueno que usted, la calvicie, es bueno que usted vaya al canal de YouTube y vea todos esos reportajes. Por ejemplo, ahí entrevistamos a Héctor Sánchez Navarro sobre la cirugía bariátrica, la nutrición, en la estética, muchísimos reportajes, la diabetes, la onicofagia, que mucha gente sufre de eso, la leptospirosis, bueno, vaya. Vaya a nuestro canal de YouTube y entra a la lista de reproducción que está ahí. Este comentario del fenómeno de aumento de labios y armonización facial, quisimos traerlo en el día de hoy, y poner algunas fotografías de algunas chicas que yo creo que se lo han hecho por cómo lucen, es para que tomemos conciencia y tratemos de invertir esa situación, ¿verdad? No, no me van a acabar, porque yo no lo hago de mala manera, respeto, déjenme terminar mi idea, por favor, gracias. Gracias. Respeto a todas las chicas que se lo hacen bellísimas, o sea, esos filtros también que se parecen mucho todas, bien, si se sienten cómodas así, son felices, pues que bien, pero yo entiendo que cada día debemos ir tratando de querernos más como somos, porque usted viene de una manera, nace de una forma, y el alterar lo que ya usted de manera natural tiene, yo creo que es el problema, porque a veces hasta se someten a cirugías muy peligrosas y hasta mujeres que pierden la vida haciéndose estos procesos para una forma de sentirse mejores, de verse mejor según ellas, y yo creo que todo está más bien ligado a lo que es el amor propio de cada quien. Mira, si quiere... Hay que levantar las manos aquí, paulaje. Si quiere ver toda la cirugía que Rosy Gerencia ha hecho, vaya al Instagram, por favor. Oye, no me ha hecho ninguna, por Dios. Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho varias veces en este programa, y lo he dicho muchas veces en público, el 90% de los hombres tenemos a nuestro lado una mujer imperfecta, que es la más maravillosa, señora. Sus estrías. Con sus estrías por aquí, sus estrías por allá, que un seno está más grande del otro, que un ojo más chiquito, que tiene un poquito de estrabismo, que la nariz se le... Esas cosas, esa cicatriz que tiene la persona ahí, que tiene otra por aquí, que tiene otra por allá, eso es lo que la hace única. Y lo que le llamó la atención precisamente de esa mujer, que el prototipo de belleza la considera imperfecta, es precisamente esas imperfecciones lo que la hacen única y especial entre todas las mujeres. El 90% de los hombres no tienen mujeres como Kim Kardashian, ni como Nashla, ni como Thalía, ni como Jennifer López. Tienen a su lado una mujer con unos kilitos de más. Tienen a su lado una mujer con los mal llamados cabellos malos también. O la famosa marquita en la rodilla, yo tengo ahí. Y esa es la mujer bella, preciosa y hermosa. Esa era otra cosa que a mí me acomplejaba y aprendí a aceptarla de manera tal que ya yo uso short. La cicatriz de la... Sí, lo famoso Chele. No, la cicatriz de la vacuna. De las vacunas. Y ahora yo me pongo mis shorts, mis falditas cortas normal, señores, porque mientras más uno habla también de sus imperfecciones, más llaman la atención. Y yo creo que esa parte hay que cuidarla. Tú deberías hacerte los labios también. Tú crees. Hay hombres que se lo hacen. Quiere ver la cicatriz de Rossi, vaya a subirse. No, 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 no.